La Junta Militar de Egipto negó tener responsabilidad en la represión contra los manifestantes en el centro del Cairo, que causó 12 muertos y 815 heridos. Sin embargo, la ONU condenó los hechos y pidió una investigación independiente al respecto. El general Adele Mara, miembro del Consejo Militar y Vice-Ministro de Defensa, denunció que fuerzas hostiles al pueblo egipcio intentan crear la discordia y alentar los choques entre el ejército y el pueblo. El edificio que alberga el Parlamento está localizado a unos metros de la plaza, cerca del Gabinete de Gobierno, donde tuvieron lugar los últimos enfrentamientos entre el ejército y los manifestantes. Por su parte, los islamistas, que participaron en las protestas masivas contra el expresidente Mubarak, actualmente no forman parte de las movilizaciones contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y el gobierno de transición que nombró. Así sucede, debido a que este sector no quiere que las elecciones parlamentarias se vean opacadas por los disturbios callejeros.